Churi-Fruity, 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 Churi-Fruity Wamba-bulu-ba-bala ¡Hasta siempre, Virgen! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Cri Athletura y Churi-Fruity, 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 Churi-Fruity! ¡Hasta siempre, Irlandín y López! ¡Hasta siempre, Irlandín y López! López en el Coral, las dos gobern pacientes, de la entrega la rosa, ¡Vaya, vaya, aquí no hay, ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! No, no, no hay playa Vaya, vaya Por ese tierra lindo Si es la capital duro Para poder ganar la vida Por el Canadá no va Y para el seguro Si es la capital de España Pero vaya, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No, no hay playa Vaya, vaya Mira que no hay playa Vaya, vaya Vaya Por ese nariz barro, moncone Con su gente Se ha dado la moncone Donde sigue la moncone Por ese era el mando Que libera a vuestra mano Pero llega la moncone de verano Cuanténtese en la terri Después de los principales Con su intención De su ritmo, de su chile El otro de malo Y vuelve a la maña Pero llega la moncone de verano No hay playa Que libera a vuestra Terra Que libera a vuestra Terra Que libera a vuestra Terra Y vuelve a la maña ¡Escucha, Benches! ¡A la batería! ¡Vuelve! ¡A la batería! ¡Vuelve! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!